Los nuevos amores, los chicos de... ...es como un soñadero... ...habéis de acuerdo en que pinta... ...habéis de acuerdo en su nuevo pieza... ...vaya, vayá, vayá, vayá... ...la bonita Messi... ...la bonita Messi... ...vayá, vayá, vayá, vayá... ...sabroso... ...y ahí queremos... ...las de sangre con la verdad... ...suele lo más a mí... ...chocas a vuelta de todo... ...eh, eh, eh... ...y ahí vamos y en los dos... ...en el mundo, castigó... ...la bonita... ...la bonita Messi... ...eh, eh, eh... ...eh, eh, eh... ...vaya, vayá, vayá... ...y ahí vamos... ...la grabó... ...habéis de acuerdo, nosotros... ...habéis de acuerdo en todo... ...jambiado, salmón, salmón... a Ya ven que si mis amigos se quedan en buena hermano